Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando C-Sharp.NET con procedimientos almacenados en WinForms, ASP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos quedado en que íbamos a comenzar nuestro diagrama de base de datos Ya tenemos nuestras 5 tablas, artículos, artículos ediciones, autores ediciones y periódicos Vamos entonces a crear el diagrama de base de datos que nos va a permitir realizar las relaciones entre las tablas Clic botón derecho, agregar nuevo diagrama Que me dice, este servidor no tiene uno o más objetos de la base de datos necesarios para utilizar los diagramas de la base de datos ¿Desea crearlos? Sí Entonces me sale aquí, agregar tabla, las escobo a todas, ok Con botón sostenido y le digo agregar Cerrar Entonces aquí las tengo, Cibernauta Una aquí a continuación de la otra Periodico Autores Ok Podemos bajarle aquí el Zoom A 75% Y aquí está. Aquí está ediciones Vamos a ponerlas todas pegaditas aquí Artículos ediciones Vamos a bajar el Zoom a 50% aquí está la otra artículos vamos a ver como organizamos esto aquí son de 35 para que pueda quedar como debe ser vamonos aquí un momentico ahí tenemos autores ediciones vamos a colocar al periódico por acá abajo vamos a colocar artículos de ediciones por aquí y por último vamos a necesito aquí para cuadrar esto más o menos al mismo tamaño tenemos artículos bueno vamos a hacer algo vamos a dejar aquí artículos y vamos a bajar aquí autores entonces ve vamos a relacionar voy a seleccionar aquí vamos a hacer una cosita aquí voy a abrir la definición de la tabla periódicos me falta una O aquí periódicos la grabo ahora sí voy al diagrama ya se ve la modificación ok y entonces lo primero que voy a unir es el ID del periódico acá con el ID del periódico aquí este campo entonces me va a preguntar periódico con ediciones ID con ID del periódico le damos aceptar y aceptar y ahí tenemos una relación de uno a muchos bien en cuanto a la edición clic aquí y me la paso para acá para ID de edición ediciones ID artículos ediciones ID edición le doy a aceptar aceptar y tenemos otra clave allí vamos a bajar esto aquí perfecto uno a muchos aquí también tenemos artículos que le vamos a dar clic acá y lo llevamos hacia ID artículo él me pregunta aquí él crea automáticamente el FK que es la foreign key o la clave foránea ID de artículos contra ID artículo de artículos ediciones le damos a aceptar por eso es que te decía en el video pasado que lo ibas a ver más claro en este video si tenemos aquí autores en artículos nos falta un campo que es el campo del ID del autor ok entonces vamos vamos aquí a la parte de artículos clic botón derecho abrir definición de tabla y le coloco aquí id autor id guión bajo autor le coloco su int ok su tipo de dato int y le doy clic para guardar artículos le digo que sí sobre las relaciones que están hechas me vengo acá al diagrama disculpen vamos a cerrar aquí periódicos al diagrama y aquí está artículos más pequeñita la marcamos y la ampliamos un poquito más aquí ahí está ID autor entonces marco aquí autor y lo pego aquí con el ID del autor fk artículos autores de la tabla clave principal autores ID y la clave externa es artículos ID del autor un artículo puede tener diferentes o un autor puede tener diferentes artículos uno a muchos entonces este es nuestro diagrama vamos a guardarlo vamos a colocarle aquí diagrama le damos a aceptar él me dice las tablas siguientes se guardarán en la base de datos desea continuar autores y artículos que fue lo que las que modificamos yo le digo que sí y no hay ningún problema aquí tenemos entonces nuestro diagrama vamos a ver cómo se ve esto con un zoom de 100% bueno si la corremos un poquito más acá vamos a ver esto un poquito más acá y esto un poquito más acá también se va a ver mejor mejor al 100% allí lo tenemos entonces ese nuestro diagrama bueno y pasaremos entonces ya luego que tenemos nuestro diagrama hecho aquí ven diagrama y tenemos todas nuestras relaciones recuerda que esto se puede hacer también manualmente pero por la parte acá de trabajándolo con el diagrama de base de datos del explorador de servidores o del server explorer es mucho más rápido entonces vamos a pasar a nuestro cuadro de herramientas a la parte general vamos a cerrar aquí nuestro diagrama y aquí está nuestra página de default en la vista diseño entonces vamos a comenzar a trabajar en el próximo video en el video número 22 con master pages en lo que es nuestro proyecto de noticias online te mando un abrazo y nos vemos en el video número 22 de este curso hasta entonces